En la línea telefónica, Gregorio Gómez Gómez, él es representante del Consejo General de Lucha de la Sección 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas y miembro de la Comisión Única de Negociación de la Coordinadora. Don Gregorio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días a ti, a tu auditorio. Gracias por contestarnos esta mañana, don Gregorio. Ayer hubo asamblea. ¿Cuáles son los acuerdos a los que llega esta asamblea? ¿Qué va a suceder con el regreso a clases el día de mañana en cinco entidades muy particulares? ¿Cuáles son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán? Por supuesto, algunas escuelas aquí en la Ciudad de México. Coméntenos. Bueno, mira, en primer lugar, el acuerdo que se toma en la Asamblea Nacional Representativa implica a 28 estados en la República. Claro, nosotros sabemos que son cinco territorios donde hay mayor presencia de la CEMPE, pero los acuerdos de la AMR implican para los 28 estados. En primer lugar, se corrobora que nosotros tenemos nuestra demanda central, que es la abrogación de la reforma. Y dado que no hemos tenido una respuesta del gobierno a esta demanda principal y que el gobierno nos emplazó a que tengamos nosotros una respuesta para regresar a clases el día de mañana, no hay una respuesta clara del gobierno, por lo tanto, nosotros no vamos a regresar. El acuerdo es no iniciar el ciclo escolar hasta que el gobierno no tenga la respuesta clara que estamos exigiendo a la demanda principal. Esta es la parte del gobierno. ¿No necesitaría la coordinadora también sentarse con la parte legislativa? Hemos escuchado que el tema de las leyes y el tema de la, en este caso, cambiar o modificar la reforma educativa, ¿tendría que venir por parte del Congreso? ¿Que ustedes se reunieran con parte o con, en este caso, actores de la política que estén involucrados en el Congreso de la Unión, Senado de la República y Cámara de Diputados? Bueno, mira, cuando decimos el gobierno, estamos hablando de los tres niveles de gobierno, estamos hablando de los tres poderes en el gobierno y, por supuesto, estamos siguiendo la ruta legislativa, ¿sí? Estamos nosotros en un proceso en el que el propio Senado de la República, después de la visita que hicimos nosotros y que fuimos atendidos por la Comisión Permanente, la Segunda Comisión Permanente del Congreso, en materia de educación, acordamos que se realizarían algunos foros para que pudiéramos avanzar en la revisión del marco legislativo educativo. Sin embargo, el propio Congreso se ha tardado demasiado también en otorgarnos los espacios, en darnos seguimiento. ...Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas y miembro de la Comisión Nacional Única de Negociaciones. Don Gregorio, por último, en el tema de los plantones, las marchas, ahí que acordaron cómo se estará trabajando, ¿qué se verá el día de mañana? Bueno, mañana tenemos marchas, mega marchas en los distintos estados de la República. Cada contingente está convocando para que tengamos las marchas en una correlación de fuerzas con padres de familia, con organizaciones sociales, inclusive en Chiapas puedo decirte que van a marchar, inclusive el pueblo creyente, el pueblo religioso, se suma también. cada vez la población está más interesada en participar. Ya no es un movimiento magisterial, no solamente los maestros estamos preocupados por la educación, el pueblo está preocupado por la educación, y mañana lo vamos a manifestar con mega marchas en todo el país. Pues, Gregorio Gómez Gómez, muchas gracias por atender esta comunicación, estaremos muy al pendiente de lo que ocurre, y siguiendo paso a paso esta situación que está involucrada, sí, como usted bien lo comenta, 28 entidades son las que están representadas en esta asamblea, pero sí muy particularmente lo que sucede en el sureste del país, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, y en algunas zonas aquí en la Ciudad de México. Gracias por atender esta comunicación. Estupendo fin de semana.